Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El niño oscilación sur, Enos, que en realidad consta de dos caras El niño propiamente dicho, que significa agua superficial en el Océano Pacífico Oriental Frente las costas tropicales de América, a temperaturas más elevadas de lo normal Y la niña, que hace lo mismo pero con temperaturas por abajo de lo normal Ha condicionado la historia ecológica del continente miles de años antes de la llegada de los primeros humanos Y está en el centro de las explicaciones de la historia de sus civilizaciones Incluidos las prosperidades y los colapsos Es una variable que ha tendido a hacerse más frecuente Sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX Pero que en realidad los expertos en paleoclima han registrado esa tendencia como algo milenario Hay tres zonas del mundo que rigen las pautas climáticas Estas zonas son el Océano Pacífico, el Atlántico Norte y la Cordillera del Himalaya Con la meseta tibetana que va unida a ella La configuración de esas zonas no solo determina el clima mundial Sino que ha influido en la historia Determinando igualmente qué civilizaciones han surgido ¿Dónde y cuándo? Señala el historiador Peter Watson en su famoso libro La Gran Divergencia ¿Cómo y por qué llegaron a ser diferentes el viejo mundo y el nuevo? No se puede explicar la historia del viejo continente, Eurasia, sin el monzón Al otro lado del Pacífico, en Sudamérica, no había monzón Lo que había era el niño Mientras el monzón asiático se ha venido debilitando durante los últimos 8.000 años Hay pruebas de que el niño ha ido haciéndose más frecuente en los últimos 6.000 Puede que ambas tendencias estén relacionadas Ya que los archipiélagos que hay debajo del sureste asiático continental Que separan el Pacífico del Índico Permiten el paso de cierta cantidad de agua Y a medida que los niveles marinos han ido subiendo A lo largo de los últimos 8.000 años Esas islas han ido dejando pasar relativamente más agua En consecuencia, cuando se produce un enos Cuando el Pacífico Occidental está relativamente frío Más agua fría se filtra hacia el Océano Índico Lo cual también ayuda a atemperar el efecto de los monzones Los estudios han demostrado que en la India Solo hay sequías los años en que tiene lugar el niño Aunque esta oscilación no siempre comporta sequías para la India El vínculo está ahí Pero la relación todavía no se comprende del todo Agrega Los datos tienen a mostrar que antes del año 3850 a.C. El fenómeno del niño era muy infrecuente Durante aproximadamente los 3.000 años posteriores Es probable que solo ocurriera una o dos veces cada siglo Hasta el último cuarto del siglo XX Los enos tenían lugar una vez por cada periodo de entre 7 y 15 años Mientras que en la actualidad se registran una vez por cada periodo de entre 2 o 7 años Remata el texto Así, estamos ante el comienzo de un nuevo episodio de El Niño Y parece que será más intenso de lo habitual En las últimas semanas de junio y comienzos de julio de 2023 Los meteorólogos, los ecólogos y los científicos marinos Que monitorean el Océano Pacífico Oriental Entre las Islas Galápagos al sur y el Golfo de California al norte Han advertido que la tasa de calentamiento del mar Va a una velocidad inusitada para cualquier fenómeno del niño Que se haya observado en décadas Por lo que ya se ha lanzado la señal de alerta Para mantener un monitoreo permanente sobre indicadores preocupantes Como el blanqueamiento de los corales O el movimiento de los bancos de peces Los efectos ecológicos y económicos pueden ser de gran calado Son precisamente los arrecifes de coral Uno de los sistemas marinos más sensibles a estos cambios Hay un riesgo muy elevado de que ya inmersos En procesos de degradación y de extinción Debido al calentamiento global Y la alcalinidad creciente de los océanos Los procesos se acentúen con este El Niño de inusitada virulencia Los reportes son inquietantes Investigadores de la Universidad de Guadalajara Dialogan con Territorio Reportaje sobre el tema El científico del Centro Universitario de la Costa Con sede en Puerto Vallarta Amilcar Cupul Magaña Hace una presentación de lo que parece avecinarse Desde el Pacífico Y sus consecuencias para la sociedad Y el patrimonio natural de Jalisco Desde el punto de vista científico Digamos, es uno de los eventos más interesantes Y más importantes De lo que llamamos interacción oceán-atmosfera O sea, cómo el sistema atmosférico Se acopla junto con el sistema oceánico Y estos están regulando, entre otras cosas, el clima El clima de las regiones Aquí, por ejemplo, en el Pacífico Oriental Tropical Entonces, el evento del Niño se desarrolla Principalmente en lo que viene siendo el Pacífico Ecuatorial Esa es la zona donde se genera este evento Hay algo que llamamos los centros de alta y baja presión atmosféricos Es decir, las zonas donde se producen las tormentas Las zonas donde no tenemos tormentas A lo largo del Ecuador Que está gobernado por un sistema de circulación Que se conoce como la circulación de Walker Que básicamente está gobernada por lo que llamamos los vientos salicios Que soplan del noreste hacia el suroeste En la zona tropical Que son los más energéticos Porque es el lugar en el cual Tenemos la máxima tasa de absorción de energía solar La máxima incidencia del sol Y entonces, eso impulsa el movimiento de los vientos Y estos vientos salicios al llegar al Ecuador Se propagan a lo largo del Ecuador Hacia el Pacífico Occidental Del Pacífico Oriental hacia el Pacífico Occidental Es decir, de América a Indonesia Eso lleva un acarreo de las aguas superficiales Y las apila del lado del Pacífico Occidental Ese apilamiento genera un sobrecalentamiento De esa zona que se conoce como La alberca cálida del Pacífico Occidental Entonces, los vientos se están soplando Están deteniendo esa agua allá Elevando el nivel del mar de aquel lado Y desde el lado de Sudamérica Hay un ligero descenso del nivel del mar Y además tenemos la entrada de aguas frías De la corriente de Humboldt Entonces, por eso, también por esas aguas frías Se produce una alta productividad pesquera Que ya Enrique nos pueda comentar más adelante Y eso se traduce en una alta productividad primaria Y una riqueza en las pesquerías Por eso es que Perú es un país muy rico En cuanto a pesquería de sardina y anchoveta Esas son las condiciones normales Por algún motivo que todavía no está muy bien entendido Cómo se dispara este evento del niño Se sabe qué es lo que se genera Pero no quién lo produce Lo han asociado con actividades de manchas solares Con los ciclos de Milankovic, etc. Pero, en general, lo que sabemos Es que hay una disminución en la intensidad De los vientos alicios Dejan de soplar con esa intensidad Y entonces, esa agua que está empujando Hacia el occidente Se regresa Por todo el Ecuador Hacia América Llevando esa agua cálida Hacia nuestra región Y luego se propaga A lo largo de la costa Entonces, eso es lo que viene siendo El evento El Niño Que recibe el nombre Porque generalmente se presenta A finales del año Durante el verano Del hemisferio sur Y coincide, más o menos Con las épocas de Navidad Eso es lo que cuenta la parte Por eso se llama El Niño, claro Por eso los pescadores Lo nombraban como El Niño Porque era en relación Al Niño Dios Y los científicos Que estudiaron el fenómeno Respetaron Ese conocimiento empírico De los pescadores Y mantuvieron el nombre del Niño Entonces, eso a grandes rasgos Es El Niño Entonces Toda esa serie de impactos Que genera Pues es debido a la propagación De esa agua cálida Que proviene Del Pacífico Occidental Pacífico Central Hacia nuestra zona Pero eso es en la parte marina Y en la parte terrestre O en la parte atmosférica Y terrestre Cambia Altera el clima Altera el clima De manera significativa En donde En regiones Donde generalmente no llueve Cuando las condiciones normales Son normales Como el sur de Estados Unidos Y el norte de México Nos tenemos Temporadas de lluvias Muy intensas Que se provocan En inundaciones Y en un momento dado Grandes pérdidas Materiales ¿No? En nuestra zona Teóricamente Deberíamos de tener Menos precipitación Y del lado del Pacífico Occidental Lo que tenemos Es una disminución O ausencia de precipitación Y generación de sequías En toda la zona de Indonesia Y de Australia Y a su vez Incendios forestales Digamos Esos serían Los efectos inmediatos De una De la ocurrencia De un evento Niño De alta intensidad Ok Lo que nos indica Esta imagen Es una imagen De satélite De un sistema Que se llama Sistema de alerta De blanqueamiento De corales Es de la De la De la agencia Del océano Y de la atmósfera De Estados Unidos Que son Pues los que Están llevando La directriz En este aspecto Y lo que nos indica Ese color amarillo Que se ve A lo largo del Ecuador Y en nuestras costas mexicanas Ya nos indica Una alerta Si De Una observación De De blanqueamiento Los colores Más intensos Como el naranja Como el naranja Y el rojo Ya nos hablan De alerta De blanqueamiento Y De una Alerta nivel 1 A una alerta Nivel 2 De que Cuando tenemos El warning O la alerta Ya nos indica Que es muy posible Que se esté llevando A cada blanqueamiento Y las De colores Más oscuros Ya es un Blanqueamiento Completamente Este En desarrollo Y eso nos indica Que también Que la temperatura De superficie Del mar Debe de haber Debe de estar Arriba Del promedio En 2 O 3 grados Por más De De Una semana Entonces Eso nos Estos tipos De productos Nos ayudan A localizar Esas zonas Donde hay blanqueamiento Y como es En nuestro caso Y preparándonos De que es lo que va a pasar Cuando la costa sur De Jalisco Empiece a tornarse De color Más oscuro Que nos indica Que vamos a tener Blanqueamiento El niño El niño y la niña Generan Grandes Preguntas El meteorólogo Mauricio López Reyes Del Instituto De Astronomía Y Meteorología De la UDG Responde De algunas preguntas De algunas preguntas Básicas Del tema Estamos Ante El regreso De un evento Que ha sido Muy recurrente En la historia De América Que es el niño Pero creo que La primera pregunta Importante Es que la gente Entienda Que es el niño Y por qué es importante En sus vidas En las vidas cotidianas De todas las habitantes De esta región Del mundo Claro El fenómeno del niño Como lo mencionas Ha sido Es un fenómeno Que ha existido Prácticamente En los últimos milenios Ha estado con nosotros Ha estado sin nosotros Desde antes De los humanos Y seguirá Este fenómeno Es el más importante Para el clima global ¿Por qué? Porque el área De afectación Que tiene este fenómeno Es de miles De kilómetros En el océano Pacífico ecuatorial Es decir Prácticamente A la mitad Del pacífico Y consiste En anomalías Es decir Diferencias En la temperatura Normal Del mar En esa región Y voy a poner Un ejemplo A lo largo del tiempo La temperatura Del océano Va fluctuando Va cambiando Y esto es normal Por la estación Del año Por ejemplo A veces vemos Que en diciembre El sol pasa Un poquito más En el horizonte Y en los meses De verano Pasa más Sobre nuestra cabeza Pues esto hace Que caliente Más la superficie Del océano Y al calentar Imagínense La cantidad De energía Que tenemos Si está Uno o dos Grados Arriba de lo normal Bueno pues El fenómeno Del niño Es la fase Cálida Es decir Cuando el agua Del pacífico ecuatorial Frente a las costas De Perú Está más cálida De lo normal Y es justamente Lo que tenemos En este momento Está su contraparte Que es la niña Y justamente Es lo contrario Es anomalías Pero negativas Y esto tiene efectos También en el clima Global Porque lo que hace Es menos energía Hacia la atmósfera Todo este fenómeno Forma parte De algo técnico Que le llamamos El niño La oscilación Del sur O el ENOS Con su acrónimo Y ha estado con nosotros Y un dato muy importante Es que Ya lo mencioné antes Pero quiero hacer Énfasis en eso Es el principal Fenómeno Que afecta El comportamiento Atmosférico De todo el planeta Y desde luego Que tiene impactos En sectores Aparentemente Que no están relacionados En el económico El social Y desde luego Que el meteorológico Llama la atención El niño Fue descubierto Incluso antes De que Tal vez por la gente común Que se dedicaba A ciertas actividades En las costas De América Hace bastantes siglos Eso es Hay registros Que pertenecen A un área Que se llama Paleoclima Y son A partir de registros De la naturaleza Por ejemplo Los anillos Que van dejando Los árboles Se puede saber Si un año Fue lluvioso O si fue más seco Por el estrés De la planta Que manifiesta Pues también se manifiesta En los corales Por ejemplo Esos cambios En la temperatura De la superficie Del mar Van dejando huellas En las manchas De los corales Y es así Como los paleoclimatólogos Se han dado cuenta Que ha habido Estos cambios En la temperatura Desde hace Miles de años Entonces Por eso decimos Con mucha seguridad Que es un fenómeno Que ha estado Mucho antes De que los humanos Estuvieran presentes En el planeta Ahora El niño En general Bueno El fenómeno completo Porque como tú bien decías Es el niño Y la niña Cuando está muy caliente El mar O cuando está frío Pero ¿Qué efectos Tiene Sobre el continente Sobre las regiones Que estamos cerca Del océano pacífico En particular Más que en todo Lo global Me interesa mucho Que la gente Que habita Estas regiones Que se entienda Por qué Es importante Hablar de un niño Intenso O una niña Intensa Claro Como lo mencionas El fenómeno Del niño La oscilación Del sur Completito Tiene impactos En todo el planeta A miles de kilómetros De distancia Pero en Europa Tiene impactos Y está Del otro lado Del otro Es más Hay otro océano De por medio Pero aquí en América Ha habido muchos estudios Esto ya está muy sólido Que el fenómeno Del niño Tiene impactos Tanto en la temporada De lluvias En nuestra región Como en los valores De temperatura Y otros fenómenos Extremos Que pueden ocurrir Y voy a poner Unos ejemplos El pasado mes de junio Ha sido El más cálido En la Historia De los registros Que tenemos En buena parte De Jalisco De los registros Confiables Se sospecha Hay una hipótesis fuerte Se sospecha Que esta configuración Actual Del fenómeno Del niño Es decir La situación Actual En la que estamos Con estas anomalías Tan altas De temperatura En el Pacífico Son responsables En buena medida De esa Región Anticiclónica Que es una región Anticiclónica Es una especie De cápsula Que no permite Que entre la humedad Y es lo que provocó Que la temporada De lluvia Se iniciara Muy tarde En Jalisco Dos semanas De retraso Y ustedes sospecharán Que al no haber humedad Y no haber nubosidad Ya se siente Se siente la temperatura Porque el sol Hace su trabajo Y calienta muchísimo Entonces El niño puede estar Atrás de esta anomalía Que tuvimos En el mes de junio Por ejemplo En el norte De la República Mexicana Cuando tenemos Un fenómeno Del niño Como es más energía Hacia la atmósfera Eso genera Más entrada De humedad En los inviernos Y toda la porción Noroeste De la República Mexicana Baja California Sonora Se vuelven más lluviosos Y cambian Por completo La dinámica Pensemos un momento En Tijuana Tijuana es una zona En donde llueve Una quinta parte De lo que llueve En Guadalajara Cuando hay un fenómeno Del niño En aquella región Puede llover hasta el doble O el triple De lo normal Y la infraestructura De la ciudad No está preparada Para recibir Esa cantidad De precipitación Y se convierte En problemas Que le llamamos Desastres naturales Pero que en el fondo Son desastres humanos Porque si no estuviéramos Nosotros No sería desastre Además Si tuviéramos claro Cómo se comportan Estos fenómenos Plantearíamos El tema del riesgo Y sabríamos Cómo generar Infraestructura Y construcciones Adecuadas Para enfrentar Este tipo de eventos Eso es Esa es una situación Que tenemos que entender Como sociedad Que la ciencia Más que Conceptos técnicos Y para solo los científicos Y que a lo mejor No aporta Porque mucha gente Pensamos o piensan Que la ciencia Es algo distante Pero la ciencia Debe ser algo Que acompaña a la sociedad Que nos acompañe Para la toma de decisiones Sobre todo Porque tener esa información Ayuda a tomar muchas decisiones Y en el fondo A salvar vidas Que eso es importantísimo ¿Por qué el niño Tiene que ver el tamaño Del océano Pacífico? ¿Cómo impacta En la corriente De Humboldt? ¿Por qué genera Cosas tan distintas A latitudes Diferentes Del continente americano? Te comento Que si hay fenómenos Similares al del niño En el Atlántico Por ejemplo Desde luego El Atlántico Tiene una superficie menor Y tiene una configuración Dinámica Distinta Es por eso Que las anomalías térmicas En el Atlántico O en otros océanos No tienen tanto impacto En el clima global No tanto como el Pacífico Como lo acabas de mencionar Es grandísimo Como el océano Pacífico ¿Por qué se da este fenómeno Con esa severidad O con esa intensidad En nuestro océano? Hay una teoría Esto todavía está Como por terminar De comprobarse Que indica Que cuando tenemos Los vientos Que soplan De este a oeste Cuando esos vientos Son más intensos De lo normal Es como soplar Sobre el café Se comienza a recorrer La parte superficial Del café Hacia el otro extremo Del recipiente Y estos vientos Hacen lo mismo Con el océano Si el viento Es más intenso Toda esa agua cálida Que tenemos Frente a las costas De Perú Se recorren Hacia el otro lado Del Pacífico Entonces mandan El agua cálida Al otro lado Del Pacífico Y se forma Una anomalía fría En donde En donde Tradicionalmente Tenemos temperaturas Más altas Esta es la niña Cuando los vientos Se debilitan Le dejamos De soplar al café Y la temperatura Frente a las costas De Perú Y los kilómetros Más hacia adentro Comienza a elevarse Ese es el fenómeno Del niño Si la niña Es temperatura A la baja Y el niño Temperatura Al alza Frente a las costas De América Frente a las costas De América En la región ecuatorial Se forma un cinturón Imagínense el mapamundi Se forma un cinturón De algunos cientos De kilómetros Alrededor del Ecuador Hacia el norte Y hacia el sur Que tienen estas Anomalías de temperatura Y es increíble Pensar como Esas diferencias Se propagan En la atmósfera Y generan cambios De tiempo Y de clima A miles de kilómetros De distancia Bueno En el caso De América del Sur Se habla mucho De la corriente De Humboldt Es afectada Esta Entiendo que es Una corriente De agua De aguas Frescas Que generan De hecho Como el secreto De Perú Respecto a su riqueza De pesca Pero que tan afectado Puede ser esto Por el fenómeno De Lenos Claro Esas corrientes Tienen el nombre técnico Que es el afloramiento Que es lo que sucede Cuando tenemos Un viento Intenso Vuelvo a lo del viento Ese viento intenso Genera que el agua Se apile Del otro lado Entonces al apilarse Del otro lado Este espacio Se tiene que rellenar Con algo Entonces el agua Aflora Aflora Y lógicamente Entre más profundo El agua es más fría Entonces aflora Con nutrientes Y eso es llamativo Para los peces Entonces por ahí Viene esta parte Que comentas De la riqueza Que tiene Las costas de Perú En cuanto a la pesca Y de hecho El nombre del fenómeno Del niño Es muy curioso Porque obedece Al niño Jesús Ya se le puso Por el niño Jesús Porque se dieron cuenta Que hacia los meses De invierno Hacia diciembre La pesca Se perjudicaba En algunos años Los peces se iban La anchoveta se iba Y los pescadores Bueno estaban en problemas ¿Por qué? Porque se reforzaba El fenómeno del niño La temperatura subía Y los peces Se iban Entonces de ahí viene En conmemoración O digamos En alusión A la fecha de nacimiento Del niño Jesús El fenómeno del niño Ahora ¿Por qué el niño Y la niña Generan cosas tan diferentes Dependiendo de en qué zona Del continente americano Estés? ¿Por qué en Jalisco Pasa una cosa En Tijuana Pasa otra cosa En Centroamérica Pasa otra cosa En Perú Pasa otra cosa Es una pregunta Muy buena Y la respuesta técnica Digamos que es compleja Pero bueno Vamos a tratar De hacer un esquema Mental para todos Imagínense que el planeta Tierra No, no imagínense Es que eso pasa El planeta Tierra Está envuelto Por una capa gaseosa Que es la atmósfera Entonces esta capa gaseosa Está formada Por nitrógeno Principalmente nitrógeno Otros gases Y vapor de agua Entonces esta capa Nosotros sentimos Que hay viento Pero en la altura A 5 kilómetros A 10 kilómetros A 15 kilómetros El viento se mueve Más rápido Entonces cuando tenemos Una fuente de energía Tan grande Como la que provoca El niño O al revés Cuando tenemos Una deficiencia De energía Como la que provoca La niña Esa corriente A nivel global Ese campo de vientos En diferentes niveles Se altera Por completo Entonces Hay algunos patrones Que ya sabemos Que ocurren En ciertos lugares Voy a poner un ejemplo Bien, bien clásico Sabemos todos Que cuando vamos En la carretera Y pasa un tráiler Delante de nosotros Y hay tierra O hay arena A su derecha Se forma un remolino Lo hemos visto todos Que pasa un tráiler Y se forma un remolino Ya sabemos Que va a suceder eso Por la dinámica Que hay Entre el movimiento De aire Que provoca el tráiler Ah pues algo pasa Similar con el niño Sabemos que ocurre El niño Y hay patrones Que podemos predecir Por eso decimos Que los inviernos Con el niño Tienden a ser Más húmedos Incluso aquí en Jalisco A lo mejor Los amigos agricultores Que nos siguen Ubican la palabra Cabañuelas Las famosas lluvias Los zapatillos La conocemos muy bien Claro Las famosas lluvias De diciembre y enero Cuando hay El fenómeno del niño Es más probable Que tengamos Esas precipitaciones Cuando tenemos La niña Pasa lo contrario Son meses de invierno Muy secos Entonces Por eso es muy importante Que la población Los agricultores Por ejemplo Estén pendientes De este fenómeno Para poder tomar decisiones En materia agrícola Que a final de cuentas Toda la cadena De valor Comienza en el campo Lo cierto es que Los corales Son altamente sensibles Al fenómeno Y la pérdida De los ecosistemas Que crean En el medio marino No tiene parangón El beneficio neto Total por año De los arrecifes De coral De todo el mundo Es de 29.8 mil millones El turismo Y las actividades Recreativas Representan 9.6 mil millones De este monto La protección costera 9 mil millones La pesca 5.7 mil millones Y la biodiversidad Que vale a la dependencia Que tienen muchas especies marinas Diferentes de la estructura De corales 5.5 mil millones Señala la agencia De protección ambiental EPA Por sus siglas en inglés De los Estados Unidos El biólogo Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza Hace una detallada La explicación De lo que implica Esta posible pérdida Esta es una imagen De los corales Más importantes Del pacífico tropical Mexicano Son corales ramosos Son de un género Llamado posilopora Agustín Y este tipo de coral Pues funciona Como si fuera Un ingeniero Que construye Un hábitat Para muchísimas especies Por eso les llamamos A estos corales Ingenieros ecosistémicos O ambientales Porque construye Con su esqueleto Y la forma que tienen Pues prácticamente Construyen un montón De hábitat Y nichos Pues que son ocupados Por muchísimas especies De las cuales Pues una gran parte De ellas son De interés económico Para el humano Y así es como Vemos al coral El coral Si te fijas Es un pequeño organismo Es un animal Es un invertebrado Que vive en asociación De unas algas Del género Simbiodinium En una simbiosis Obligada Donde el coral Y el alga Pues tiene una asociación De ganar Ganar El coral Le da protección Al alga Le da ciertos compuestos También al alga Que los usa Como nutrimentos Y el alga Puede estar allí Le da coloración Característica Al coral Pero también Le da nutrimentos Al coral Entonces Ambos organismos Se ven asociados Y esto favorece Que el coral Pues bueno Precipite esos carbonatos Y genere ese esqueleto Y construya Esas Arrecifes calcáreas O de piedra caliza calcárea Y de ahí Que bueno Se vuelven Sistemas marinos Súper importantes Así es como Se ven Esos corales Y llegan a crecer De tal forma Que se ven En el pacífico Tropical americano Grandes arrecifes Cubiertos De esta forma Donde pues bueno Dentro de todas Estas ramas Hay una gran cantidad De organismos Que están viviendo ahí Sobre todo En etapas juveniles O Sí Estadios juveniles Para poder utilizar Estos sistemas Como si fuera Un gran cunero Un gran vivero Para estas especies Por eso son Súper importantes Realmente son Un vivero Un cunero La importancia De Darles seguimiento Y monitoreo Es que con el evento Del niño Como lo comentó Amilcar Y con el aumento De la temperatura Del mar Esta relación Simbiótica Coral-alga Pues se rompe Y el alga Sale expulsada Del tejido Del coral Y el coral Pues no tiene color Queda transparente Por lo tanto Lo que sucede Es algo como esto El coral Prácticamente Pierde el color Y si pasa Un periodo Importante Ya Con estas características De alta temperatura Y sin el alga Pues el coral Se vuelve Se debilita Se vuelve Más vulnerable Y llega en un momento A morir Y cuando muere Pues empieza a cubrir El esqueleto Del coral Como lo estamos viendo En esta imagen De aquí Por algas Y después Por algas Calcáreas Y se empieza A destruir Esta estructura Y se pierde Todo ese hábitat Y esa Cantidad De energía Que también Aporta el coral Los corales Son considerados Como productores Primarios Como si fueran Plantas También En la parte Terrestre Porque además De aportar En la construcción De la recife Y de los hábitats Pues también Aportan energía Al sistema Y son muy Importantes Te voy a poner Uno Yo creo que ya te compartió Enrique El video De unos colegas Que nos dieron Nos enviaron su video De actualmente Cómo está la situación En Oaxaca Y ve Este es un arrecife Completamente Con blanqueamiento Además de que El coral Se ve blanco Y se ve todavía Vivo transparente Pues también Las condiciones De alta temperatura Pues hacen Que las especies Que están ahí Pues se vayan A otros lugares Con condiciones Más adecuadas Y el sistema Empieza a bajar En biodiversidad Ahí todavía Está vivo El coral Pero dependiendo Del periodo Que dure Este evento Lo intenso Que dure Pues pueden generarse Mortalidades masivas Y perdamos Estos sistemas En un tiempo Muy corto El problema De los arrecifes De coral Es que De manera natural Su recuperación Si es que se da No es en tiempo Humano Es en tiempo Ecológico El humano Después Aplica ciertas Estrategias De rehabilitación Con técnicas De restauración Para favorecer Otra vez Que se empiece A incrementar La cobertura Y generar Este tipo De arrecifes Con esa asistencia O con esa Actividad De actividad Asistida Del humano Pero de manera Natural Agustín Esto puede Tardar Mucho tiempo No es en tiempo Humano Por eso Es tan importante Que actualmente Tengamos estrategias De conservación Manejo Que favorezcan La misma Resistencia Natural Del sistema Eso es lo que Realmente puede Generar Que los ecosistemas De coral Sobrevivan ¿A qué me refiero? Con mantenerlo Resistente Pues reducir Los impactos La contaminación El exceso De las pesquerías Vertimiento De contaminantes Etcétera Porque de por sí Ya tenemos Condiciones En el mar Muy hostiles Para el coral Por el tema De la alcalinidad Y todos esos asuntos De acumulación De materiales Que son Negativos Para la prosperidad Del coral Correcto Así es Incluso ahorita Es muy importante Que la población Silvil Y sobre todo Las autoridades Del gobierno También las autoridades Universitarias Pues se enteren De este problema Porque en realidad Si se ve Este tipo de evento Ya en las costas De Jalisco Colima Nayarit Que es el área Que nos toca trabajar Todo el Pacífico Central Mexicano Pues hay que informar Rápidamente Que las personas Informen Dar algún tipo De Correo O alguna página Donde nos puedan Informar rápidamente Qué está pasando Y bueno Nosotros que podamos Actuar Para darle Seguimiento A este tipo De proceso El problema El problema De la pérdida Del arrecife De coral Es que al final Vamos a perder Servicios ambientales Que nos favorecen El bienestar Socioeconómico Del humano Y entre ellos A la pesquería Que bueno Enrique es experto En ese tema Pero se puede comprometer Que haya Las especies Adecuadas Para sustentar Esas actividades Pesqueras Las actividades De autoconsumo Y de la provisión De alimento La otra es La pérdida De la belleza Escénica De los lugares Los lugares Son muy visitados Por turismo Que le encanta Ir a bucear Hacer buceo libre O snorkeling Y eso también Genera derrama Económica Para los Prestadores De servicios turísticos Para los turistas Que llegan A estas zonas Otro problema Es si desaparecen Estos sistemas Pues se pierde La barrera natural Que tenemos En las costas Los arrecifes Funcionan Como una barrera Que mitiga El impacto Del oleaje Entonces Esto reduce La erosión De las costas El mismo arrecife También genera Sedimentos Arena Blanca Que tú sabes Que esto es un atractor Para el turismo Le encanta Llegar a playas blancas Y tirarse La arena A solearse Eso también Se puede perder Hay muchas cosas Que podemos Perder De los arrecifes De coral Actualmente También se extraen Un montón De bioproductos Con interés Para la medicina Para la biotecnología Etcétera Entonces Si es un sistema Que tenemos Que tener Pues cuidado Y estar muy alertas De lo que está pasando Con ellos Ahí hay un mapa O tienen un mapa Disponible De la ubicación En Pacífico Centro De los Los sitios De coral Y bueno El monitoreo Supongo que Tiene que ser constante ¿No? A final de cuentas Sí Podemos Realmente un mapa Con todos los sitios ¿No? Tenemos varios artículos Científicos publicados Donde están Estas localidades Pero sí O sea Podríamos armar un mapa Y ubicar O que la gente Ubique Donde potencialmente Están estos sistemas Para Por si pueden ir Y verlos Pues bueno Que nos alerten No sé Eso yo creo Que es relativamente fácil De poderlo hacer No le veo ningún problema Sí bueno Porque Sería importante Que la gente Ubicara la riqueza Que tenemos De este ecosistema En esta región Del país Pues Que supongo yo Estamos también Con Con ecosistemas No tan Grandes Y robustos Como nuestras regiones Del mundo Y quizás por eso Sea más necesario Protegerlos ¿No? Porque son No sé si Pueda decir Marginales Pero no Se compara Con el Caribe O con el Índico ¿No? Es correcto Agustín Incluso se Presume que los arrecifes De estas zonas Son marginales Porque no están En las condiciones Más ambientales Más idóneas Sin embargo A pesar de ser Pequeños Su importancia Es muy alta En términos De biodiversidad Por ejemplo Y de servicios Ambientales Que proveen Son los mismos Que ofrecen Cualquier otro Sistema Recipal Más extenso Y el hecho De que estén En menor cantidad Por decirlo así O menos distribuidos A lo largo De la costa Pues los vuelve Más relevantes Para conservar Y está el tema De las pesquerías Como causa Y efecto De la degradación De los sistemas Coralinos Y esto Aunado A El Niño Que a partir De 1960 No se tiene Muy claro Por qué Se radicalizó Y se hizo Más frecuente Es Tormenta perfecta Que pone a prueba La capacidad De adaptación Coralina Señala Enrique Godínez Domínguez Investigador Del Centro Universitario De la Costa Sur En este momento A nivel mundial Todas las pesquerías Independientemente De la escala Sean artesanales O industriales Todas están En un determinado Grado de crisis Es decir En este momento Se puede decir Que literalmente El 100% De todos los stocks O poblaciones pescables Están explotadas En Mayoritariamente Más allá De lo que Razonablemente Deberían de estar Es decir Existe La mayoría De las Están Explotadas Al máximo Pero también Muchísimas más Porcentajes Están A nivel De sobreexplotación Entonces Todas las pesquerías Están Literalmente En crisis Muchos de estos recursos Como son internacionales Son de todos Y son de ninguno Y nadie los cuida Es decir Hay mucha política Como Con los pelágicos Mayores El dorado O el Vela El Marley Pero En el caso De Fíjate Que por ejemplo El niño Alcanza a tocar A todos estos A mí me gustaría Más o menos Hacer un énfasis Y una diferenciación El cambio climático Es un proceso Que ocurre Este De forma Sostenida Incluso Creciente Y Pero que tiene Actuando Muchos años Y que ahora Empieza a ser Mucho más evidente Y casi que ya Es irrefutable Sin embargo El evento Del niño Es un evento Aperiódico En el sentido De que no tiene Una periodicidad Cíclica Ocurre No es predecible No se sabe bien Que lo desencadena E incluso Este evento Del niño Podría remitir Sin dar El menor aviso ¿Sí? O podría desembocar En un evento Mucho más severo Del que se está Pronosticando El asunto Es que a partir De 1960 Y no se tiene Muy claro ¿Por qué? Porque no está Acoplado pues A un proceso De industrialización O algún efecto Topogénico directo A partir de 1960 La variabilidad De los eventos Del niño Se radicalizó Es decir Empezó a ser Más intenso Más frecuente Tanto en su fase Fría Como en su fase Cálida Es decir El niño Y la niña ¿Sí? Y por otro lado También se hizo Un poco más Caótico Los efectos Y consecuencias Porque lo que Para muchos Decían que el niño Se manifestaba Con lluvias torrenciales O con sequías O con esto La verdad es que Tampoco Ya no empezó A tener Esa Esa Consistencia ¿No? Así que A partir de los 60 Los estudios Demuestran que existe Una Una mayor Variabilidad Asociada A los eventos Enso O el niño Esto En la mayoría De los lugares Se manifiesta De diferentes Maneras Una de ellas Es Por Cambios En los patrones De precipitación Y la precipitación Se manifiesta En cuencas Y ríos Con alteraciones En los ciclos En el régimen Hídrico De tal manera Que En México La mayoría De los ríos Corren al mar Y La repercusión O donde revienta La ola Justamente De esas alteraciones De los Ciclos Hidrológicos Pues es en las Lagunas costeras Y las lagunas Costeras Es uno De los puntos Como hábitat De crianza Por ejemplo De especies De varias especies Del camarón Pero también Tiene muchas otras Especies De peces De tal manera Que el niño Acaba teniendo Una repercusión Directa Sobre las Pesquerías Relacionadas O vía Los ciclos Hidrológicos Y luego Por otro lado También El niño Como calentamiento Pues trae El blanqueamiento O mortalidad Del coral Y ahora La preocupación Es que al ser Más radical O se esperaría Que pudiera ser Más radical Este impacto Podría ser Mucho más Devastador Por supuesto Que los efectos Del niño Tienen ocurriendo Mucho tiempo Antes de que Pisáramos nosotros La tierra Y los corales Están aquí También Mucho antes De que nosotros Apareciéramos Tendrían que tener Tendrían que tener Cierta adaptación También ¿No? Claro El asunto Es que El proceso Este Tan acelerado Con el que Se está Radicalizando Tanto el cambio Climático Como la variabilidad Asociada Al niño Está Poniendo en riesgo Esa capacidad De alguna forma Natural De resiliencia Y de respuesta Y de adaptación En el caso De los corales Pero como somos Una especie De zona marginal En donde La franja De distribución De coral Es muy limitada Por supuesto Que la investigación Es mucho Muy relevante En el sentido De identificar Esos patrones En términos Ya genéticos En los tres grupos Está trabajando Con cuestiones Moleculares Genéticas Para ver Qué es Lo que Esa Diversidad De pool Genético Que hace Que Es el coral Del pacífico Sea tan resiliente Pero en este caso La preocupación Radica en eso Que el propio Efecto del niño Y sus consecuencias Al final Todo perjudica Tanto al coral El coral También Es un hábitat De crianza Importantísimo Para especies Comerciales Pero también De alto valor Ecológico Especies Claves Así que Cuando Ese coral Blanco Que se veía Ahí Cuando pasa Mucho tiempo Y que al final Muere Lo que se hace Es que se empieza Como a desmoronar Y es una tristeza Porque estás viendo Miles de años Que se Que se vuelven A poner El contador En cero Y Y Y Entonces Toda esa Complejidad Topovatimétrica Que está Conferida Por el Coral Se pierde Y tú sabes Que la complejidad En ecología Te genera Es lo que sostiene Y genera La diversidad Así que Tanto de hábitats Como de Especies Así que Perdemos Muchísimo Cuando Cuando Perdemos Este Estructura Coralina O arrecifes De coral Pero sí Efectivamente Ya de por sí La pesca Está en crisis Y con Con una situación De Depresión Ambiental De alta Variabilidad Ambiental El empobrecimiento De las aguas Que es otra Consecuencia Normal Del evento Del niño Por supuesto Que altera La capacidad Productiva De las pesquerías Y eso La verdad Es que en este Momento Son el tipo De cosas Que dicen Que en este Momento El niño Genera más Conflictos Civiles Que otro Tipo De Motivaciones Que normalmente Lo que llevan Al hombre A la guerra Ya no hablamos De religiones O sea Cosas de ese tipo El debate Sigue abierto Pero los efectos Sociales y políticos Del niño Crecen Subraya el meteorólogo Mauricio López Reyes El fenómeno De Enos Y cambio climático Porque la gente De repente dice Es cambio climático No, es el niño La realidad Es que supongo Que todo A final de cuentas Converge En el espacio De la atmósfera Y debe ser Súper complicado Interpretar Si estos extremos Sobre todo Estos niños Extremos Como el que se espera En esta ocasión Tuviera que ver También con el cambio Climático Con el calentamiento Global general Que es otro fenómeno Que a final de cuentas Es calentamiento Es la pregunta Del millón El fenómeno Del niño Como ya lo comenté Es un fenómeno Que ha existido Antes de los humanos Existe ahora Y existirá seguramente Después de que estemos Nosotros aquí en el planeta A eso se le conoce Como variabilidad climática Es decir El clima Varía naturalmente De forma natural Por otro lado Tenemos el concepto Llamado cambio climático Que se le atribuye A los efectos Que el hombre Está generando En la modificación Del clima Aunque el cambio Climático natural También es un fenómeno Normal de la tierra Cuando el planeta Se calienta O se enfría Dependiendo de Fenómenos como Los volcanes La generación del eje Bla 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 Claro Cuando decimos Cambio climático A secas Nos estamos refiriendo A esos periodos Naturales En los que el clima Va cambiando Eras glaciares Periodos de calentamiento Etcétera Cuando le metemos La parte antropogénica Que es la que Todo el mundo Se le viene a la mente Al decir cambio climático Es esa contribución Que nosotros estamos Metiéndole al planeta Y forzándolo A cambiar más rápido O de manera más drástica Que es el periodo En el que nos encontramos Ahora Y no nos tiene que Dar duda De que es verdad Ya en este momento Ya la ciencia Lo ha demostrado Y no debe haber duda De que el fenómeno Del cambio climático Antropogénico Es real La pregunta Como comentabas Es ¿Y cómo podemos saber Qué es De cambio climático O de origen antropogénico Y qué es el fenómeno Del niño? Eso es muy complejo De responder Porque es como Ya una vez Que tiene uno Los chilaquiles preparados Querer Volverlos a poner En forma de ingredientes Por separado Hay técnicas En la ciencia Que nos permiten Hacer experimentos Que se llaman De atribución Es decir Hacer simulaciones Con o sin Los efectos Que el humano Esté generando En la atmósfera Y de esa manera Poder ver Qué tan sensible Es el fenómeno Del niño Por ejemplo A los efectos Del cambio climático De momento No hay una respuesta Contundente De ver cuál es La conexión Pero seguramente Que en los próximos años La ciencia ya nos dará La respuesta Otra cosa Yo recuerdo Con los años 70 Antes de que se conociera Y se hablaran De forma tan popular Del cambio climático Muchos científicos Decían Que vivimos En una época Interglaciar Y que en algún momento Van a regresar Esos periodos De glaciaciones Poderosas Que hubo Que han sido parte De la historia De la humanidad De hecho El ser humano De hecho Gracias a la era glacial Se logró desplazar Hacia América Por ejemplo Esto a mí Me da la idea De que el clima Es realmente Una cosa compleja Estamos en un periodo Interglacial Y en algún momento El planeta Va a volver a responder En este sentido De que regresemos Épocas de Grandes masas De hielo Digo No parece en este momento Pero ya tenemos Como 10 mil años De un clima Muy benigno Yo no sé Si esto viene A complicar Aún más La ecuación Niño Cambio climático Y era interglacial Claro Esto que mencionas Tú corresponde A la propia Variabilidad Que mencionábamos Del planeta Tierra Y en el fondo Tiene que ver Con algo que llamamos Parámetros orbitales Es decir La posición Que juega El planeta El sol La órbita Es decir Hay momentos En los que tenemos Más energía Que procede del sol Y sin duda alguna El sol Es la principal Fuente de energía Por mucho El sol Es el motor Del clima En el planeta Tierra Entonces también Dependemos mucho De la actividad Del sol Los volcanes También por ejemplo La capa de ceniza También es un escudo Para la radiación solar Tenemos mucha Por ejemplo Capa de ceniza Y eso genera Mucha Enviamos de regreso Mucha De la radiación Que nos llega del sol ¿Puede volver a pasar? Seguramente sí Porque lo hemos visto En el pasado Si vemos una serie De tiempo Es decir Si analizamos Los últimos Miles de años Reconstruidos Por paleoclima Vemos que se comporta Como oscilaciones Como ondas del mar A veces tenemos Periodos cálidos Periodos fríos Periodos cálidos Otra vez periodos fríos Pero lo que Mete ruido A esta tendencia A este movimiento Oscilatorio Del tiempo Es que tiene Una tendencia A la alza Es decir Que estas épocas De calor Frío A nivel global Cada vez son Más cálidas Y menos frías Entonces hay una tendencia ¿Puede volver a haber Una anomalía Hacia Estar en un tiempo En un clima Más frío? Si, si puede suceder eso Pero estamos hablando De muchos años Exactamente Y que las simulaciones Generan escenarios Muy muy amplios Y no podemos Decir en el 3000 O en el 2500 Vamos a llegar Son proyecciones Muy a largo plazo Que dependen también mucho De las decisiones Que se estén tomando En este momento Para mitigar Los efectos Del cambio climático Territorio reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo